Música Del desierto, ¿a quién quieres tú? Si te quedas a mi lado, te amaré como nunca antes he amado Si te quedas a mi lado, ¿cómo se da el primer beso? Que pegue el silencio y quedarte no me atreví Bueno, de sentimientos y de pasión De belleza y armonía Este pedazo de tía Fili Torres, cantando, poniendo un poco de locura Hoy me he levantado pa' ser feliz Quiero regir tan fuerte Porque ahora estoy más triste que de ninguno Porque no siempre te sopla a nuestro favor No siempre a tu favor te sopla el bien Una voz Y si te quedas a mi lado, te amaré como nunca antes he amado Que te quedas a mi lado, te amaré como nunca antes he amado No me he levantado pa' ser feliz No me he levantado pa' ser feliz Ni sentirme pequeña, ser una perra sin dueño Ser un canto, perdí un amor ¡Gracias!